1, 2, 3 A ver, va a tirarle Ven, ven Va, va, va Ya estoy mirándome ya Uy, carayoni Espérate Juan, espérate Juan Ese está jodido Va a caer en el agua, va a caer en el agua No, lo que va a caer en el agua no flota Lo que va caminando para abajo Está caminando todavía para abajo Ahí Ahí viene Viene Ahí viene Ahí viene A ver, ¿Dónde queda? Ahí viene Viene para acá Está viva, está viva, está viva Está viva, está viva Está viva, está bien viva Pero, no, no, está jodida Ella viene para acá Tira ahora, ¿Livier? Trim tíralo otra vez, no, no le dices Ahora esconde el que tumbas la compadre Ponte aquí Trim para que tiras aquí abajo Ven por aquí Ahí está tranquilo No tengo lleno en manos No tengo lleno en manos Ponte aquí, ponte más para abajo Tengo una mano, tengo una mano para un vasito Ponte más para allá mero Más para allá, ahí Tiré para la cabeza Vamos a la hora A la casa está aquí Dale Ahora sí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos a ver, vamos a ver si ya Vamos a trepar, me trepan la mata Oye, que bicho muy duro compadre Está caminando Ya, ya, ya Va para abajo Va para abajo Va para abajo Porque está enganchada Tu mujer está jodida Ya está concobiando A ver Trim, vuelve para arriba Mira lo que está haciendo él Ya viene Ya viene No viene más Vamos para abajo Dale Cógela 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 Para pelotearla Antes de que te caiga el agua Si te caiga el agua después No la sueltes Ésta se la deline él Cuidado la boca Por pasado Cógela por el rabo Y por la cabeza Y estírala Cógela ¡Vamos! Aquí tenemos al chalba Esto Oswe Pa' allá Aqui ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Ese aparato? ¡Es rojo! ¡Venga ya! ¡No ves!